Siento que se me ve muy amarillo Amarillo El filtro es amarillo No, yo no tengo filtro Lo otro es que yo hay una opción abajo del filtro que te pone te deja como descargar un paquete que pesa 20 GB y da supuestamente mejor visión Verga pero Verga pero que El filtro es amarillo Es bueno para lootear El filtro es amarillo El filtro es amarillo El filtro es amarillo Uh Están todos para la izquierda Carrakeado, carrakeado un payaso ahí No veo Serga tampoco, se han metido una celta Ahí está Amigos están a la izquierda por la tienda Atrás, atrás, atrás Tres atrás tuyo, Jordan Tres atrás tuyo, Jordan El uno me entro y me mató para el caer No No, que está un perro, madre Agustado, agustado, agustado Agustado, 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 agustado ¡Vale, dale, dale ¡Vale, dale, dale, Junior, dale, Junior! ¡Buena! No tengo a Sofia ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vienen! 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 ¡Vamos! Vamos a comprar ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a entrar cerca! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Ah! ¡Eres depresión! ¡Fuck! ¡Que hago? ¡Fuck! ¡Que no hay nadie! ¡No hay que ir! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Muy bien! ¡Vamos a entrar en el nivel del nivel! ¡Ah! 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 ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Me craqueó! ¿Están quedando aquí en la casita? ¡Oh! ¡Buena Diego! Vamos a ir papi Temos balas Aquí, aquí, aquí Ahí tengo, toma 140 Tirole esa, tirole esa Ah, otro bajo, otro bajo Otro bajo, otro bajo No, marico, me viene de atrás, de donde? Ay, 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 ay No, de la casa esa El loco, el loco Abatido, abatido, abatido Abatido el de rojo Pasó uno, el de rojo se pasó uno para acá Hay más, hay más Lo abatí, lo abatí Lo abatí, lo abatí Hay otro, hay otro, atrás de la caja No tengo más sniper Está cagado, está cagado Está cagadísimo Otro dao, muerto Tirole 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 Ya lo maté, ya lo maté No puede ser Me crackearon Me quedé encima de la nube, me quedé encima de la nube Me quedé encima de la nube, me quedé encima de la nube Nooo, porque Me mató, marica Marica, llevaba buena partida Tira hacia arriba Tira hacia arriba Tira hacia arriba, Marica Tira hacia arriba Dos contra dos Dos contra dos Tira hacia arriba Tira hacia arriba Tira hacia arriba, 24 metros Para acá Escucho, escucho, escucho por fuera Ah, para acá Más ativo Hola Vi la comenta atrás Vi la comenta atrás Ah, está atrás, está Para allá, para naranja Pa, 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 pa Aaaaaaah No me quedé trancado Marica, yo me voy a morir por acá Nooo Te ha cargado Jarvis Te ha cargado la mierda esta Ya no Ha, asalado ¿No? ¿Estás marcada? F*** yo, b**** 4K 4K Se partió artiego Papi, si ese coñado Va a soñar con Andrés hoy Ahorita justo hay ahí Hasta la fin, no muo Aquí esta mierda No se ha encontrado singularidad. Coño casi me baja. No se ha encontrado singularidad.